Y gracias porque sin ustedes no podríamos hacer esto posible. Muchas gracias. Gracias por este momento que realmente me parece que los más favorecidos con este tipo de actos somos nosotros. Nos llevamos mucho y el día de hoy valió la pena con esta actividad. Nos vamos llenos nuestros corazones. Para nuestros compañeros de trabajo creo que esta es una gran recompensa. Nosotros trabajamos todo el año y estos son los momentos que nos hacen ser mejores personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!